Música Solo una mentira es que se notan solas Aquí hay verdades que no dejan de ser malas Intentan pintar el mundo con algún crayola Las palabras dañan más que una pistola Esconde todo que viene la policía Siempre está pidiendo el cargador la batería Me encierro en mi cuarto y recupero la energía Esa que me quita hasta algún día El tiempo no me ha parado de masticar Y yo sigo buscándote en todos esos espejos Estoy pensando mejor echarme a volar A ver si me pierdo en algunos de mis reflejos Los ángeles rondando de minuto Yo quise entrar al cielo pero nunca pude Ese es el costo de ser libre y tú lo sabes Mis mentiras valen más que sus verdades Somos fantasmas del pasado El cielo aquí ya no nace rosado Son las 5M y aún no te he soñado Eres un tatuaje mal curado Somos fantasmas del pasado El cielo aquí ya no nace rosado Son las 5M y aún no te he soñado Eres un tatuaje mal curado Somos fantasmas del pasado El cielo aquí no se Eres un tatuaje mal curado Te la arañas en mis manos porque ya no está Estoy dando vueltas como Arsón por la luna Recordando que todo lo que viene se va Porque todo es pasajero que más da Te la arañas en mis manos porque ya no está Estoy dando vueltas por la luna Recordando que lo que viene se va Porque todo es pasajero que más da Un filtro alumbrando y al fondo las olas Sin nadie al lado pero lo disfruto a solas Estoy recordando su batola Mi mente no sale de su cola Mami, yo estoy como Patrick Encerrado en mi mundo como en Matrix What up sound? Con un cigarro al borde y de cunclillas Abre las ventanas a ver si me pillas Solo tengo mis manos cuando te recuerdo Ahora me tardo más de lo que tardo Es un puñal por cada calada Yo buscando amar y tú buscando ser amada Ya no me hables de amor por favor Que siempre termino solo como impedirse terror Soy como Chucky, torpe pero bueno Tan dañino a veces como sus senos Entre quimeras estoy enredao Como un twister así de complicao Todos tus recuerdos me los he fumao No me llames más porque estoy colgá Bang bang Slow fight Slow fight Ella está soñando soñar en mi almohada La última me llamó monstruo y era bien amada Si caigo en sus manos seguro será dañada Y quedaré como un villano como en la vez pasada Camino callado hacia tu subconsciente Es más fácil que caminar sobre la tangente Tus ojos se latan lo que sientes Sobre todo cuando mientes Yo siempre sonrío pero soy un amargado Corazón de oro pero pulmones dañados Cargo la esperanza por todo lo que está arruinado Porque oportunidades más de una vez me han dado Mírame Soy un ave de vasos Si no tienes alma mis palabras cortan lazos Ya me he topado con más de un fracaso Y no quiero otro clip de retroceso Seguro no es lo que quieres oír Molesto cuando hiciste siempre tardo en salir Mami con barro y nada he de coexistir Esas verdades no han dejado de mentir Sigo buscándote en el buscaminas No pienses tanto porque así lo arruinas Yo soy el aire que tú contaminas Pero te dañas porque lo respiras Me desato los cordones y me tiro en la cama Estoy pensando en ella con el pecho hecho llamas Tan cambiante como la luna llena No intentes esconderte yo si deseo tu drama No tengo castillo como un príncipe de diste Y me da mala espina esa cara tan buena Gorditos y bonitos y me sale bien el business La gente normal es muy rara Las verdades no son absolutas Esa oficina está sucia y llena de ratas Aún dejo choco chicks para que encuentres mi ruta Esos ojos son lo único que me preocupa Le di replay y dañé el cassette Le dije headshot en la partida y ahora estoy buscándole Estoy como Mario de puerta en puerta Esa chica me quería lastimar que la cagué Viste que solo somos un grano en la nada Ya no importa más si lo haces tantas veces Si siempre me convierto en la carnada Es tan difícil ser feliz cuando creces Viste que solo somos un grano en la nada Ya no importa más si lo haces tantas veces Si siempre me convierto en la carnada Es tan difícil ser feliz cuando creces Un par de aves solo quieren volar Quizás algún día se podrán amar Solo quieren escapar del mal Porque el mundo no está bien o que lo vean normal Escapar del mundo tan solo un minuto Una media calada contigo las disfruto El mundo sigue de revés como ganchi puto Mami soy acompañante fiel como Pluto Tengo ojos nuevos ya no tan tristes Escape de eso culminó el contrato Si quieres vuelo déjase blister A veces odio al mundo a social como el gato Yo no soy dulce soy de sal La verdad duele y aprendí que no está mal La flor más bonita siempre tiende a marchitar Eres un laberinto que la salida olvida encontrar Un par de aves solo quieren volar Quizás algún día se podrán amar Solo quieren escapar del mal Porque el mundo no está bien o que lo vean normal Un par de aves solo quieren volar Quizás algún día se podrán amar Solo quieren escapar del mal Porque el mundo no está bien Aunque lo vean normal